Ocho cocaleros de la asunta fueron remitidos a la Fuerza Anticrimen de la Paz, quienes llegaron esta madrugada para prestar declaraciones. Estos fueron sindicados de agresiones a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, que pretenden a esta dicar hoja excedentaria. En circunstancias en que funcionarios del FTC se encontraban, como ustedes saben, cumpliendo las políticas del Estado acerca del control de coca. Esas personas se encontraban, además, en posesión de artefactos explosivos, en posesión de objetos contundentes. El pasado fin de semana, fiscales junto a un equipo de bomberos se trasladó al municipio de la Asunta para realizar el registro de unos supuestos explosivos. Y en este momento se están iniciando investigaciones por tenencia o porte ilegal de explosivos, además de lesiones graves y leves, y desde luego por estorbar o impedir ejercicio de la función pública. El sector continuará en vigilia hasta que los cocaleros sean librados. Han sido remitidas desde el este, desde la Asunta, por personal efectivo policial. Ahora están esperando la lectura de sus derechos para que así puedan declarar o abstenerse del derecho del silencio. Estamos en la espera de que una fiscal pueda leer sus derechos y así ya poder empezar a defender. ¿Qué delitos son los delitos? Lo que indican es exportación ilícita, es lo que están indicando. Hasta el momento desconocemos por qué motivo se les ha traído.